La presencia de escombros y basura en el Cerro Dragón ha sido objeto de denuncias. En reiteradas imágenes se ha visto personas tirando colchones y otras especies. Una acción que sin duda resulta más cómoda para algunos irresponsables y así evitarse la alternativa de botar basura en el vertedero municipal de Alto Hospicio. Un sector que sabe de estas acciones es el de los fleteros del Mercado Centenario, para Vero Santa María, quienes hacen fletes de todo tipo y por toda la región y que critican que boten escombros en el Santuario de la Naturaleza. Estoy acreditando en este momento con un documento en activo. Ahora tiene, ahí está el papel. Los votos en el vertedero de Alto Hospicio, acá tengo el permiso de la Municipalidad de Alto Hospicio. Ahí está. Autorizado por el Hacer Ornato de... Y tengo el permiso acá de la Municipalidad de Iquique también. No, es un permiso para el fletero. Sí. Ya. Y porque es la basura, hay que botarla donde debe ser. Los fleteros autorizados coinciden en criticar y denunciar las malas acciones de quienes botan escombros en el Cerro Dragón. Entran vehículos con, a veces cargados, que me echan sospechas. Voy para atrás y me lo encaro. Y le digo, tú no podís irte vacío para allá, te tienes que ir a botar donde debío. Si no, te voy a sacar, te le saco la foto a la patente y yo... Si no, si pasáis vacío, hago algo, el reclamo a la Municipalidad de Iquique. Donde debío, donde hay que hacerlo. Porque cómo yo voy a ir a botar al vertero y los demás... Los demás, botarlo por acá y en sus cochinas no se dan. A los dos lo tienen tratado como cochino. Esta es una de las ciudades más cochinas que puede ver. Calles malas, todo malo esta cuestión. Mala la acción, porque si tenemos un vertero que tenemos acceso para botar, ¿por qué tenemos que hacer esa maldad? Una maldad muy grande. Yo creo que todo eso tenemos un acceso, tenemos un vertero que nos cuesta un poquito. Esto es lejito, pero es lo que podemos proteger la salud de la gente, porque da contaminación, botan basura, botan... Ese es un ejemplo, el Cerro Dragón es como un monumento nacional. Las denuncias por estas prácticas deben canalizarse a la Municipalidad o al Juzgado de Policía Local. Y quienes sean sorprendidos botando escombros o basura en el Cerro Dragón, se exponen a infracciones que van desde los 46.000 hasta los 460.000 pesos.